Música Para nosotros este reconocimiento por parte de la Diputación de Sevilla ha sido realmente un reconocimiento al grupo de profesionales que hay detrás de esta entidad que lucha todos los días por hacer que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo pueda vivir de una manera más digna. Hemos estado durante 27 años luchando por la defensa y la protección de los derechos y los intereses de estas personas con discapacidad. Música